Varias organizaciones sociales argentinas protestaron este martes en la Plaza de Mayo de Buenos Aires por el aumento de la inflación en los predios de los alimentos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina tuvo una variación interanual del 52,3%. Los miembros de las organizaciones reclaman mayores ingresos para la sociedad, ya que afirman que por mucho que produzcan, siguen siendo igual de pobres. Por más allá que producimos, igual seguimos siendo pobres, cada vez más pobres, porque la inflación va comiendo y polvilizando los sueldos y los salarios de los compañeros. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Argentina es uno de los países con mayor inflación del mundo, y al igual que en otras naciones, los precios han aumentado. Esto es en parte por la guerra en Ucrania, que ha disparado el valor de los alimentos y los combustibles. En las últimas semanas, el gobierno de Alberto Fernández ha reforzado los programas que establecen controles de precios. Aún así, el ministro de Economía dijo que la inflación no se va a reducir solo con políticas de precios. Gracias. Gracias. Gracias.